Somos más grandes que Jesús, dijo alguna vez un músico famoso. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar, fueron las palabras de un importante filósofo. Pero todo eso fue cuando Jesús no tenía una banda. Ahora, presentándose en el Eucarifest, los E.I.M.E. En la guitarra está Jesús de Nazaret, interpretando temas como... En la batería, el príncipe de las tinieblas, Satanás, interpretando el tema. Y tocando el bajo y tocándote abajo, el poderoso Zeus, con uno de sus temas favoritos. Eucarifest, un evento de proporciones bíblicas. Reza para que aún puedas conseguir entradas. Si te lo pierdes, es mejor estar muerto. Y si estás muerto, levántate y anda. Ahora, puedes ir en paz. Este anuncio ha terminado.